Música Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste, aquí en mi corazón, y de amor, has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas, y mi sangre me hace estremecer, bien contigo Música Música